Hola que tal amigos, desde otro punto de la información me encuentro en el colegio Hernando Durán Duzán, acá en el sector de Patio Bonito, donde algunos testigos electorales han denunciado una presunta anomalía. Veamos de qué se trata. Mi denuncia es que en la mesa número 7 del puesto de acá de Tintalito de Votaciones, la caja donde se estaban depositando los votos fue rota y el sello de seguridad fue roto, diciendo que estaban colocando otro luego porque ya estaba muy llena. Hicimos la comparación con otras cajas que están aún más llenas y el sello está totalmente bien. Solo está acá. Adicional a eso, cuando nosotros hicimos explicación, ellos burlándose, diciendo que nosotros somos unos simples testigos que no le prestarán atención. A ver, que en la mesa donde nosotros estamos como testigos electorales, en el punto de la 43 de Hernando Durán Duzán, hubo en el puesto 7 de la mesa que no se automáticamente resultó, según ellos, resultó rota el sello de seguridad porque al meter los votos, los tarjetones, según ellos le hicieron mucha presión a la gente y entonces se pareció roto el sello de seguridad. Hasta ahí, bueno, no nos dijeron más nada, sino que estamos averiguando y eso nos trataron mal y nos pegaron a burlarse las niñas de la registraduría junto con el muchacho que está con ellos. Bueno, ese es todo el informe que les tengo por ahora. Debo aclarar que tratamos de comunicarnos con el delegado de la registraduría y de la procuraduría, pero ninguno de los dos quiso dar mayor información. Soy Nelson Armesto de Chávez, en Elecciones, Canal Capital, somos la opción.